Ojo porque el Real Madrid puede hacer que el FC Barcelona pierda una de las piezas más importantes que tiene el FC Barcelona a día de hoy en plantilla y es por lo que podría generar el fichaje de Kylian Mbappé donde el PSG pues debido al dinero que va a ganar, mejor dicho el dinero que va a dejar de perder por la salida de Kylian Mbappé pues quieren hacer bastantes fichajes, quieren reforzar bastantes posiciones y una de ellas es el centro del campo que es la que más preocupa a Luis Enrique y parece que uno de los jugadores que más le gusta a Nasera y Kylian Mbappé y al propio entrenador sería Gaby lo que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid pues podría desencadenar esa operación veremos a ver qué pasa en verano, el PSG lo que hace indicar es que va a hacer muchísimas incorporaciones va a reforzar bastante la plantilla porque sabemos que a día de hoy lo mejor que tienen es la delantera pero después por las otras posiciones les está costando pues bastante esta temporada